¡Nadie como la mujer Juanca! ¡Abregada, luchadora, alegre, sabrosa! Yo tengo a caída, no voy a negar Por donde yo vaya te mostraré De día de noche me abandonaré Y a la de la vida me temeré Yo tengo a caída, no voy a negar Por donde yo vaya te mostraré De día de noche me abandonaré Y a la de la vida me temeré Bailando me bailar me gozaré Y cantando campeones me lloraré De día de noche me abandonaré Por donde yo vaya te mostraré Bailando me bailar me gozaré Y cantando campeones me lloraré De día de noche me abandonaré Por donde yo vaya te mostraré Yo tengo a caída, no voy a negar Y te diría de noche me abandonaré Y por donde yo vaya te mostraré Con mi guantarino me quiero casar Y a la de la huelga voy a hacer llegar Con mi paltañito yo voy a gozar En el baile azul mi gran lunar de nieve Con mi guantarino me quiero casar Y a la de la huelga voy a hacer llegar Con mi paltañito yo quiero gozar En el baile azul mi gran lunar de nieve ¡Que siga cantando! ¡Aidóe! ¡Aidó Rallimundo! ¡Aidó! ¡Aidó! ¡Aidó!